Buenos días, amigos oyentes y televidentes, bienvenidos a Ampliación de Noticias por RPP, confianza por todos los medios. Les saluda Carlos Villarreal y comenzamos justamente nuestro programa días previos a la Navidad. Tenemos, por supuesto, temas muy interesantes y también muy simpáticos con relación a cómo viven estas fiestas los pobladores del interior del país. Bueno, vamos a conversar ahora con el alcalde de la provincia de Guaylas, el señor Esteban Florentino Tranca. Él lo visita justamente porque se está fomentando la producción del tarwi, del arándano, además la producción de la flor, productos que contribuyen a eliminar la anemia y otras enfermedades. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido aquí a Lima y a RPP Noticias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me brinde este medio de comunicación. Para nosotros es importante que la población peruana conozca lo que significa el valor de la exportación, el valor que hace la municipalidad en apoyo a los agricultores. Nosotros, como una forma de apoyar y de incentivar y dentro de las responsabilidades como municipalidad, tenemos que nosotros promocionar los productos agrícolas propiamente de la zona. En este caso… ¿Qué estrategia están siguiendo justamente para la promoción y la mayor producción con miras también a la exportación de los mismos? ¿El arándano, por ejemplo, el tarwi? Sí. Bueno, debemos recordar que Carás, la ciudad de Carás, ya hace más de 30 años, que es una ciudad exportadora, igual junto con la provincia de Huaylas, ya estamos exportando flores de gran calidad a nivel internacional, en este caso de muchos países de Europa, dado que la condición climatológica que ofrece Carás puede permitirnos la producción durante todo el año y una gran variedad de flores que en otros lugares es imposible producirlo. Entonces, nosotros hemos asumido esa responsabilidad de dar el apoyo económico a la orientación y las capacitaciones correspondientes a los agricultores que como emprendedores están logrando estos propósitos. Lógicamente… A ver, de punto de vista económico, ¿cuánto se les brinda a los productores? ¿Cuál es el monto destinado justamente a apoyar estrategias de incremento de la producción y una posible exportación de los productos? Bueno, hablemos específicamente del chocho, que es el tarwi. Nosotros hemos hecho un convenio con una ONG, Árbol de la Vida, lo que nos ha permitido al menos capacitar mucho más y ampliar la capacidad de producción a nivel de la provincia de Huaylas, incorporando muchas familias que han sido abandonadas. Y con ello, pues, con ese convenio que se ha establecido, estamos promocionando con esa ONG de que se mejore la calidad de producción, asimismo también el nivel de elaboración y el control de calidad que tanto merece un producto de exportación. Ahora ya está llegando a nivel de Europa y a Italia específicamente nuestros productos como el chocho, cuando ya está procesado y molido y tratado, listo para un consumo. Pero falta, me imagino, más impulso, más apoyo a los productores. Además, usted sabe que el Estado tiene que brindarle también respaldo a través de créditos, por ejemplo. ¿Eso se le brinda al productor agrícola? Lógicamente tiene que ser así porque nosotros, apoyando a la agricultura, también estamos solucionando el tema de un problema social que no solo debe depender, que debe asumir la municipalidad o el Estado en dar trabajo, sino que la iniciativa de la misma población va a permitir que solucionen sus problemas y ellos creen una independencia económica. Y entonces esto va a permitir el mejoramiento de la calidad de vida. Es más, la población... Pero ojo, ojo, estamos hablando de intenciones, pero hablo yo de realidades. También consulto sobre eso. ¿Hay un respaldo de las esferas del gobierno central hacia estos productores? Bueno, sí hay programas de gobierno que ya nosotros este año tenemos que comenzar a formalizarlo. ¿Qué tipo de programas son? Bueno, son programas de apoyo hacia los productores. En este caso, por ejemplo, hay proyectos que están estableciendo en el apoyo del cultivo de paltos, en este caso. Paltas de cultivo de exportación en JAS y también nosotros estamos cultivando bastante lo que es palta fuerte, que es de consumo nacional. Entonces, esto permite que el agricultor se sienta apoyado de alguna manera. ¿Cuánto se produce de palta al año? Bueno, durante todo el año. ¿Cuánto, más o menos? Bueno, ¿y el dato? No tengo un dato específico, pero nosotros estamos incentivando a nivel de los agricultores una masificación de estos productos. Claro. Y yo les repito que la condición climatológica, la situación geográfica de Carás, nos permite que los inversores allí tengan una gran facilidad. Y bueno, la cantidad también de la abundancia de mano de obra nos permite una buena estabilidad social en Carás. Para los que no conocen Carás, cuéntenle, ¿cuál es justamente esta situación, esta condición climatológica y también de los suelos que hay en su tierra? Bueno, yo invito a la población peruana de que Carás existe. Carás es una de las zonas más importantes, la tercera ciudad más importante a lo largo de Ancash, lo que nos ha permitido un desarrollo sostenido en cuanto a la exportación. Más de 30 años estamos exportando, pero muchas de las veces hasta nuestros propios paisanos no valoran ni conocen esto. ¿Cuál es el producto que más se exporta? Bueno, las flores. Las flores. Las flores. ¿Cuánto se exporta al año? El 90% de la exportación. ¿Y a qué países? Ya, el 90% de exportación de flores se hace a Europa, ¿no? Principalmente a Alemania, Italia. Inclusive tenemos semillas de mejoramiento que se están traiendo las vulvas que se están traiendo desde Holanda, ¿no? Esto nos permite un mejoramiento en cuanto a la calidad, pero también en cuanto al mejoramiento de la cantidad de la exportación en control de calidad, ¿no? Hemos tenido nosotros cursos y capacitaciones a los agricultores para que ellos también se asimilen a lo que significa una buena producción, pero una producción que tenga sostenibilidad y esa sostenibilidad tiene que ser auspiciada por la municipalidad porque nosotros somos las autoridades que estamos directamente vinculados a ellos. Si bien es cierto el gobierno central dicta las políticas de gobierno a nivel nacional y el gobierno regional también en ese ámbito, nosotros como municipalidades estamos directamente vinculados a ellos y tenemos esa obligación y ese compromiso de seguir apoyando. Entre productos alimenticios y las flores, ¿cuál es el que más exporta? Las flores. En estos momentos las flores y luego está pasando, bueno, tenemos claveles, tenemos crisantemos, tenemos gladiolos y una gran cantidad de flores que sería innumerable poder decirlos, pero le digo hay una gran facilidad. Me gustaría que ustedes los medios periodísticos nos visiten también en la sociedad de Caras para que puedan mostrar las bondades que nosotros tenemos. En estos momentos le debo decir que Caras también es uno de los puntos muy importantes en cuanto a la producción de los arándanos. Se han instalado empresas muy grandes que ahora pues se está cultivando una gran cantidad de arándanos y no solo se está vendiendo directamente tal como es el producto, sino también se está haciendo un procesamiento debido con la elaboración de vinos de arándano que es un elemento muy importante. ¿Vinos de arándano? Así es, así es. Caramba, qué bueno. Ahora, el clima promedio en su tierra, ¿cuánto es? Bueno, está un promedio de 20 a 25 grados. ¿Todo el año? Así es, casi un promedio del año. Si hay poca lluvia. 20 a 25 grados todo el año. Estamos a dos horas y media de Chimbote. Sí, sí. Así es, cerquísima. Ahora hay unos buenos medios de comunicación y esto nos permite a lo menos llegar más rápido y con una seguridad que tenemos nosotros. Estamos ubicados al fondo del callejón de Huayla, cerca, es parte de nosotros en el área geográfica que comprende la hidroeléctrica del central de Cañón del Pato, ¿no? Y esto también nos permite por esa misma situación tener una confluencia de lo que es parte de lo que es el callejón de Conchucos y otras provincias aledañas, ¿no? Por esa misma condición estamos haciendo gestiones ante el gobierno central y vamos a conseguir, por ejemplo, ya es una realidad prácticamente la construcción de un hospital en un área de más de dos hectáreas de terreno que se va a conseguir un promedio de 140 a 150 millones para la construcción de nuestro hospital, que desde el terremoto del 70 está abandonado. Pero ¿cómo se atiende la gente? O sea, hay, me imagino, centros de salud en... Hay un hospital que lamentablemente, cuando no se ha seguido una buena política de gobierno en cuestión de salud, ha sido abandonado. Hoy, con la gestión y la decisión que tenemos nosotros, nos ha permitido conseguir ese presupuesto ya, la aprobación de esto, creo que el gobierno ya convocó para que se ejecute centros asistenciales y centros hospitalarios a nivel de gobierno a gobierno, que con esa experiencia que se ha tenido a nivel de los panamericanos que se hicieron obras de gobierno a gobierno, ha permitido con esa experiencia ejecutar obras mucho más rápidas de lo que anteriormente se hacía con otras empresas, ¿no? Igual estamos consiguiendo la construcción también del policlínico del seguro social, en este caso de salud, para que nosotros mejoremos también la salud de la población. No solo, es solo construir obras que va a beneficiar en ciertos... Pero ¿hay postas médicas en su tierra? Postas médicas que existen, pero no son lo suficientes como para... ¿Son pequeñas? Así es, son pequeñas. ¿Cuántas hay? Bueno, hay un promedio de 20 más o menos, distribuidos a lo largo de toda la provincia. Pero necesitamos nosotros un hospital, ya que tenga las características de asistir. Claro, porque en el caso de enfermedades mucho más complejas u operaciones hay que ir a un hospital de categoría 1, ¿no? Imagínese, en nuestro hospital ni siquiera podemos hacer operaciones. Tenemos que derivar todo lo a Huaraz y estamos haciendo una carga asistencial a Huaraz. Todo lo derivan a Huaraz. Así es. ¿Y a cuánto están de Huaraz ustedes? Nosotros a hora y media, hora y media. Hora y media. Pero esto, pues, causa perjuicios económicos, inclusive, y componen en riesgo la población. Y Carás está, pues, considerada para que sea un punto de equilibrio entre Huaraz y Carás para que puedan haber soportado los casos asistenciales que no solo son derivados a Huaraz, a De Carás, sino también a lo largo de Calle Juan de Huaylas y de Conchucos. Bien. Bueno, alcalde, la verdad, estoy muy contento por todos estos avances, ¿no? La labor de la población, el respaldo que siempre debe mantenerse y, por supuesto, esperamos que las metas se cumplan para el año 2020. Y esperamos también muy pronto estar en Carás. Bueno, están invitados todos ustedes, señores periodistas. ¿Cuándo es la fecha central de Carás? Bueno, tenemos la fiesta patronal del 20 de enero, donde están invitados. Ah, ya. Cerquita. Lo hace falta muy poco y esperamos la presencia de ustedes, están dignamente invitados. Muy bien. Alcalde, muy agradecido por su presencia. Muy agradecido. Que tenga usted una feliz Navidad. De igual modo. Un lindo 2020. De igual modo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el alcalde provincial de Huaylas, en Carás, Esteban Florentino Tranca, nos visitó esta mañana. Hacemos una pausa, amigos televidentes, y continuamos con Ampliación de Noticias. Ampliación de Noticias.